buenas chicos les traigo esta aplicación que se llama ony game en el cual usted va a ganar dinero con sólo integrar en su celular escuchen bien sólo tenerla instalada en su celular la puede inventarla en varios celulares que van a ganar más como lo estoy haciendo yo bien para acá la tengo activa en un en dos andro y un 7at y un móvil guay y en milagro que se fijan las dudas arriba en la lata y el celular la acabo de entrar en casi ahora mismo tengo me enviaron un pueblo de pago señores está pagando entre más dispositivos que la tengan instalada más van a ganar el mínimo efectivo son 20 dólares si te van usa la estrategia que lo estoy diciendo van a generar científica dura mensual con solamente tenerla instalada esto es real te digan y porque era más puente la instalada sospecho de qué esta página de esta empresa está usando es ese eso me acaba y como para minar tienen que ser ahí no más tiene que ser es obligado y por eso no está pagando ella también gana ya te saben señores suscríbanse en mi canal para seguir avanzando y le voy a seguir subiendo vídeos de cómo ganar dinero por internet ya te sabes mi gente apoyenme que yo no hablo bonito pero le digo la realidad lo que hay muchos te hablan bonito lo que te venden en el sueño ya tú sabes suscríbete a mi canal por favor bueno y